La agricultura industrial y agroquímica de monocultivos, que ocupa un 80% de la superficie global agrícola del mundo, es la más susceptible al cambio climático debido a la falta de diversidad genética y ecológica de sus suelos. Así lo explica Miguel Altieri, presidente de la Red Iberoamericana de Agroecología para el Desarrollo de Sistemas Agrícolas Resilientes al Cambio Climático, Redagres. ¿Por qué? Porque ellos utilizan policultivos, sistemas agroforestales, adicción a materia orgánica al suelo que absorbe humedad al suelo. Entonces estamos viendo que no es toda la agricultura susceptible al cambio climático, hay agriculturas que resisten más que otras. Y en ese sentido la agricultura indígena, la agricultura campesina, está demostrando ser muy resiliente y nos está dando pautas y enseñanzas de cómo nosotros deberíamos diseñar los sistemas agrícolas del futuro. Por ello es necesario implementar modelos agrícolas biodiversos y ecológicos como la agricultura campesina, que ocupa el 20% de la tierra arable del planeta, pero que produce el 80% de los alimentos en el mundo. Sí, lo que sucede, por ejemplo, cuando nosotros agregamos materia orgánica al suelo, la materia orgánica absorbe humedad, absorbe 20 veces su volumen en agua, es como una esponja. Los suelos de monocultivos, de piña o de café, que son químicos, no tienen materia orgánica, entonces no absorben humedad y son muy susceptibles a la sequía. Otra forma de mitigar el cambio climático es conservar la biodiversidad que albergan las áreas boscosas, pues sus suelos contienen naturalmente dos o tres veces más carbono que la atmósfera y la vegetación. Estos suelos son una gran reserva de carbono y nos interesa que no sean liberados a la atmósfera, porque la manera que están ahora en los suelos no contribuyen al cambio climático. Una manera de proteger estas reservas de carbono del suelo es evitar la conversión de bosques a sistemas agrícolas intensivos que tienen prácticas donde la mayor parte de este carbono, la materia orgánica, se libera. El transporte bajo en emisiones también fue abordado en la sesión y fue tan solo una de las temáticas tratadas entre el 9 y el 11 de agosto en el primer simposio sobre cambio climático y biodiversidad, organizado por la Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas, la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica y la UCR, con el apoyo del Centro Internacional para la Ingeniería y Biotecnología Genética. ¡Gracias!